Hoy, el Comité de Emergencia de la Salud me ha conocido y me advirtió que, en su vista, la situación constituya una emergencia pública de preocupación internacional. Luego de que la Organización Mundial de la Salud declara como emergencia sanitaria la enfermedad Mepox, antes conocida como viruela del mono, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica en México emitió un aviso con una serie de recomendaciones a fin de reducir las cadenas de contagio. En el aviso hace énfasis en el cumplimiento estricto de las acciones de vigilancia epidemiológica conforme a la normativa y garantizar la atención oportuna a las personas afectadas. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, desde el 1 de enero y hasta el 3 de agosto de este año, en nuestro país se han identificado 212 casos probables de los que 49 fueron confirmados y se encuentran distribuidos en 11 entidades federativas, siendo la variante clado 2 la única detectada en todos los casos analizados en México. Hasta el momento no se ha identificado la nueva variante clado primero B, señala el aviso. Además la virgüela símica tiene un periodo de incubación de 4 a 21 días, señalan las autoridades sanitarias. Entre los síntomas se incluyen lesiones en piel y mucosas, incluyendo en genitales hiperianales y hasta en un 70% acompañado de otros síntomas como linfadenopatía, fiebre, cefalea entre otros, que generalmente se autolimita en 2 a 4 semanas.